¡Hola lindas! ¿Cómo están? Gracias por entrar a este video. Hoy quiero mostrarles algunos outfits con estampado de cuadros. Espero les gusten. Si tú eres de las chicas que tienen muchas curvas y quieres verte menos curvilínea, puedes optar por prendas con estampado de cuadros grandes. Por otro lado, si tú eres de las chicas con pocas curvas y quieres lograr ese efecto de lucir con más curvas, puedes optar por prendas con estampado de cuadros pequeños. Hay diseños de prendas muy modernas como blusas, vestidos y pantalones e incluso zapatos con estampado de cuadros. Las prendas con estampado de cuadros se pueden combinar con otras prendas de los mismos colores que tenga el estampado. Puedes usar un top en color negro, un chaleco largo con estampado de cuadros, unos jeans de mezclilla en color azul y unas botas en color blanco. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado, un beso y hasta luego.